En el marco de la conmemoración por el 400 aniversario de la muerte del escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, la compañía de danza Ardentía escenificará 4x100 Quijote 400 años de cabalgata. Bajo la dirección de Reina Pérez y el guión de Edgar Castelán, este montaje conjunta literatura, danza y música. Se tomaron fragmentos de cada escena y se pusieron los más representativos para que se pensó mucho en que la gente pudiera entender este maravilloso mensaje de libertad y esperanza de este maravilloso caballero andante. Entonces, pues de alguna manera es lo que quisimos expresar, uniendo estas tres obras maestras. 14 bailarines en compañía de los actores principales conforman esta obra teatral, que será presentada por primera vez en primarias y secundarias. Cuando surgió esta necesidad dije, pues si esto es una comedia, ¿por qué no se hace como comedia? Y realmente le compartimos a todas estas personas que, como yo, sufrieron del Quijote, pues que no lo sufran. Obviamente se trata poco, o sea, los invito a que vengan a ver la obra completa, obviamente, pero sí creo que lo esencial de la obra, tanto literaria como dancística, está ahí puesta. Con información de Guillermina Villalobos y Erick Gómez e imágenes de José Luis Leone. NotyMix